¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a contar un cuento, así que espero que lo disfruten. La historia que les voy a contar el día de hoy se llama El cumpleaños de Emma. Emma está muy emocionada, pues esta semana será su cumpleaños. Y es que cada año su mamá le organiza una fiesta enorme con todos sus amigos. Hay juegos, hay un delicioso pastel y sobre todo muchísima diversión. Pero el día de hoy Emma recibió una terrible noticia, este año no habría fiesta. Emma pensó que quizás irían a la playa, pero también le dijo su mamá que no, que este año no irían a hacer lo que tanto le gusta, bucear. Emma no podía creer lo que había escuchado, se puso muy triste y comenzó a llorar. Su mamá le explicó que el semáforo aún no estaba en verde, que todavía tenían que cuidarse pues había muchos contagios y era mejor quedarse en casa. Emma le dijo a su mamá que extrañaba mucho salir, ir a la escuela y ver a sus amigos. Entonces, la mamá de Emma se le ocurrió una super idea, el no poder reunirse no era un motivo para no pasarla bien. Así que gracias a la tecnología, la mamá de Emma organizó una fiesta virtual. Así, todos podrían convivir desde la seguridad de su casa a través de una videollamada. Emma se puso muy contenta al platicar con sus amigos en su cumpleaños. Y además, prometió fomentar el cuidado en ella y en los demás. Recordando que había que lavarse las manos, usar gel antibacterial, ponerse su cubrebocas, evitar aglomeraciones, comer sanamente y hacer ejercicio. Para que así, pronto, pudiera ir a la playa y ver a sus amigos. Yo sé que así como Emma, ya todos tenemos ganas de salir, ir al cine, ir de viaje o ir a una fiesta. Sin embargo, aún no es tiempo. Así que entre todos hay que cuidarnos. Ya después, tendremos mucho rato para salir a pasear y divertirnos. Gracias. 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 Gracias.